Buenas tardes, el de la voz, el contador público César Maurilio Macías Ramírez, presidente suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, DIF Estatal. Le doy la más cordial bienvenida a los miembros de este comité y los licitantes que se encuentran presentes. Siendo las 13 horas con 34 minutos del día viernes 22 de diciembre del 2023, nos encontramos en las instalaciones del DIF Estatal ubicadas en calle Encino número 530, Colonia Rinconada del Pereira de esta ciudad de Colima, Colima. Reunidos con el propósito de llevar a cabo el acto de presentación de apertura de propuestas de la licitación pública nacional con carácter presencial número 06002, DIF 1123, para la adquisición de dotaciones alimentarias para los programas de atención alimentaria, de conformidad con lo señalado en el numeral 1, artículo 1, artículo 23, numeral 1 del artículo 26, artículos 33, 36, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, así como lo previsto en los puntos 2.3, 3, 3.1 al 3.20, 4, 4.1 y 4.2 de las bases de licitación que nos ocupa. Bajo la propuesta de la primer punto de la orden del día, solicito a los integrantes e invitados se autopresenten y señalen el carácter con el que compadecen para constancia y validez del presente acto, iniciando por mi lado izquierdo. Rocío Elizabeth Banda Zamora, vocal con voz y voto. Mario Benavides García de Alba, secretario ejecutivo suplente, con voz y voto. Leticia Muñoz Cepeda, secretaria de actas. Rafael Contreras Ochoa, asesor jurídico, con voz. Roberto Mezco Delgado, vocal suplente, con voz y voto. José Fernando Huertarias, vocal suplente, con voz y voto. María Isabel Gómez Guerrero, secretaria técnica. Muchas gracias, su servidor César Maurílio Macías Ramírez, presidente suplente, con voz y voto. Una vez efectuado el pase de la lista correspondiente, se menciona que hay una asistencia inicial de cinco integrantes de un total de nueve con voz y voto del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del TIF Estatal, por lo que se da cuenta de que existe quórum legal. De igual forma, solicito al licitante, si se encuentra presente, que se presente también. Gracias. Laura María Márquez Espíritu, licitante. Hecho lo anterior, procedo a dar lectura a la propuesta de la orden del día. Número uno, bienvenida y firma de asistencia y declaración del quórum legal. Número dos, lectura y aprobación de la orden del día. Número tres, presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la presente licitación. Número cuatro, levantamiento del acta correspondiente. Número cinco, clausura. Se pregunta a las y los presentes si tienen alguna observación o comentario respecto a la propuesta de la orden del día que acaba de ser leída. Muchas gracias. Se les pregunta a las y los integrantes del comité si están por la afirmativa de la aprobación de la orden del día. Se les solicita que amablemente que quienes lo estén se sirvan manifestándolo levantando la mano. Gracias. La orden del día ha sido aprobada por unanimidad de los integrantes con voz y voto presentes. Continuando con el desarrollo de la presente sesión, hago del conocimiento de los presentes que de conformidad a lo dispuesto en el punto 2.3 de las bases de licitación relativo al acto de presentación y proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, así como lo notificado en las juntas de aclaración que se celebraron el 5 y 15 de diciembre del presente año, se hizo del conocimiento de los licitantes que el acto de presentación y apertura de propuestas se llevaría a cabo en esta fecha del 22 de diciembre del año corriente a las 11.40 horas con 40 minutos, por lo que informo que el presente acto se registraron en tiempo y forma los siguientes licitantes. Laura María Márquez. Para continuar con el desarrollo del punto 3 de la orden del día, solicito a los licitantes y participantes que entregue el sobre cerrado que contiene su propuesta técnica y económica para la apertura y hacer constar la documentación presentada sin que no ello implique la evaluación del contenido. Muchas gracias. Entréganlo. Gracias. Gracias. He hecho lo anterior, instruyo al integrante del comité, bueno, lo agarro yo, que les fue asignado el sobre con las propuestas técnicas y económicas para que procedan la apertura y documentación presentada por cada participante y cedo el uso de la voz a la contadora pública María Isabel Gómez Guerrero, secretaria técnica, a fin de que dé lectura y lleve a cabo el registro de los documentos presentados en los formatos elaborados para tal efecto. Lo anterior deberá realizarse de manera cuantitativa sin que en ello implique la evaluación del contenido. Adelante, contadora. Buenas tardes. Iniciamos entonces con los requisitos y documentos que deberían presentar los participantes en el acto de presentación y apertura de propuestas. Iniciamos como número uno, original y copia del comprobante de pago de las bases. Sí, presenta. Sí, él sí puede firmar, ¿no? Sí, él sí puede reubicar. Sí, él sí puede firmar, ¿no? Ok. Forma en que acreditará la existencia y personalidad jurídica. El licitante deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación y apertura de propuestas con el formato de información para acreditar la existencia y personalidad jurídica. ¿Se presenta el formato? Sí, sí. Y deberá adjuntar la siguiente documentación. Original o copia certificada y copia simple para el sucotejo de la identificación oficial vigente con fotografía, ya sea pasaporte, cartilla de servicio militar y o credencial de elector. Sí, sí presenta. Constancia de situación fiscal expedida por el SAT con una antigüedad no mayor a 30 días. Sí, presenta. En su caso, original o copia certificada y copia simple para el sucotejo de la escritura pública mediante el cual se otorgue poder al representante legal. ¿Aplica o no aplica? No, no aplica. Copia del comprobante de domicilio fiscal al nombre de la persona física con una antigüedad no mayor a 3 meses el cual deberá de ser recibo de agua, luz o teléfono fijo. Sí, sí aplica. Sí, presenta. Yo sí presenta, perdón. ¿Curt? Sí, presenta. ¿Carta de no inhabilitación? Sí, presenta. Ok. Continuamos con carta de aceptación de las bases. Carta en papel membre tado del licitante firmado autógrafamente por el representante o poder al legal bajo protesta de decir verdad de aceptación de las bases de la licitación. Sí, presenta. Carta de declaración de integridad. Declaración de integridad mediante carta en papel membre tado del oferente firmado de manera autógrafa bajo protesta de decir verdad por el representante o poder al legal en la que se manifieste que por sí mismo a través de interpósito a personas se abstendrá de adaptar conductos para que los servidores públicos de DIF estatal induzcan o alteren las evaluaciones, las propuestas, el resultado de procedimiento u otros aspectos que orteorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes. Así mismo que tampoco desempeña empleo, cargo o comisiones en el servicio público y en caso de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés tal como lo establece la fracción 9 del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sí, presenta. Carta del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Carta en papel membre tado del oferente firmado de manera autógrafa bajo protesta de decir verdad por el representante o poder al legal en la que se declara que el licitante, al igual que sus asociados, no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Sí, presenta. Carta de Garantía de los Bienes. Carta en papel membre tado del licitante firmado autógrafamente por el licitante o poder al legal o su representante en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad que se compromete a responder contra la caucidad, mal estado, defectos de fabricación y o producción de los productos suministrados. Sí, presenta. Documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria denominado Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Opinión Positiva y con una vigencia de 30 días a partir de suministro. Sí, sí presenta. Documento emitido por la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Plenación de Finanzas y Administración de no adeudos fiscales, artículo 37 bis del Código Fiscal del Estado de Colima. Sí, sí presenta. Acreditación de solvencia económica. Presentar carta bajo protesta de decir verdad en la que diga que cuenta con la solvencia económica para comprometerse a entregar lo solicitado en el anexo técnico 1. Sí, sí presenta. Y es copia simple de la última declaración anual correspondiente al ejercicio próximo anterior con sus anexos. Sí, sí presenta. Certificado de Empresa Colimense. Este es opcional. En la adjudicación de contratos se ponderará a las personas físicas o morales que cuente con el certificado de Empresa Colimense vigente en términos de la Ley Estatal en materia de Fumente Económico, el cual será hasta un 5% en la aplicación del derecho de preferencia de conformidad con el artículo 40, numeral 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sí, sí presenta. Pruebas de laboratorio. Para verificar que los insumos alimenticios entregados en los programas de la ISE y ASADC vigente cumplan con los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas de calidad, así como la normatividad vigente, deberán realizar análisis de laboratorio de los insumos procesados. Sí, sí presenta. Son análisis de laboratorio y la certificación de laboratorio. Este va a ser el mismo análisis. Es el mismo análisis de certificación, ¿verdad? Sí, sí presenta. Giro u objeto social. Escrito original en papel monetizado del licitante, firmada por el representante apoderado legal, bajo protesta de decir verdad que cuenta con el giro u objeto social cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes objeto de la presente licitación. Sí, sí presenta. Escrito para propuestas conjuntas. En caso de aplicar carta en papel monetizado del licitante, firmada por el representante apoderado legal, en el que se declare bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuestas conjuntas. Sí presenta. ¿Sí presenta la escrita? Sí presenta, pero dice que no aplica. Ok. Transparencia y datos personales. El licitante deberá presentar carta en papel monetizado bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante apoderado legal, en la que manifieste su conformidad con el tratamiento público de los datos personales y o de su representada, para que el sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Colima, como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales, realice de todos los actos de la presente licitación, así como los actos jurídicos que de ellas se deriven. Sí, sí presenta. Certificados de fumigación de las instalaciones donde se manipulen los insumos, así como el equipo de transporte utilizado para la entrega en los municipios. El licitante deberá presentar copia original para su contejo de los certificados de fumigación de las instalaciones donde se manipulen las dotaciones alimentarias, así como el equipo utilizado para la entrega y dichos certificados deberán ser de los últimos seis meses, independientemente de la periodicidad que manejen. Sí, sí presenta. Carta de precios ofertados. Carta bajo protesta de decir verdad en la que se manifieste que los precios ofertados serán fijos, sin escalatoria durante la vigencia del proceso de licitación y en caso de resultar adjudicado el contrato derivado del presente procedimiento. Sí, presenta. Documento emitido por la Contraloría General del Estado de Colima, denominado a constancia de proveedores no sancionados. Sí, presenta. El licitante deberá comprobar que cuenta con las instalaciones adecuadas en el Estado de Colima para la distribución de los bienes ofertados durante la vigencia del contrato derivado de la presente licitación mediante contrato de arrendamiento o escritura pública. Sí, sí presenta el contrato de arrendamiento. Carta compromiso de compras a productores y o proveedores locales. Presentar carta bajo protesta de decir verdad en la que en caso de resultar adjudicado se compromete a realizar la compra de los insumos correspondientes a proveedores y o productores locales, lo cual se acreditará con la presentación de las facturas de las compras realizadas. Sí, sí presenta. Y por último, propuesta técnica y propuesta económica. Continuamos. Leo las características solicitadas y las cantidades. En la primera tenemos adquisición de dotaciones alimentarias a personas de atención prioritaria de 2 a 5 años, 11 meses no escolarizada para el programa de atención alimentaria a grupos prioritarios. Y esta dotación contiene una bolsa de 1 kg de frijol pinto, una bolsa de 1 kg de arroz largo, una bolsa de 500 gramos de avena nojuela grande, 3 litros de leche entera, 2 bolsas de 200 gramos de sopa de pasta integral, 2 bolsas de 500 gramos de lenteja chica, 16 piezas de huevo fresco, 500 gramos de manzana, 500 gramos de naranja, 500 gramos de zanahoria, 500 gramos de calabacita. Es en la unidad de medida, pues es dotación y en cantidad solicitada son 600. Después es dotaciones alimentarias para personas con discapacidad, adultos mayores y personas que por su condición de vulnerabilidad se encuentran en situación de carencia alimentaria o desnutrición. Esta contiene una bolsa de 1 kg de harina de maíz nixtamalizado, una bolsa de 1 kg de frijol pinto, 3 latas de 130 gramos de atún en agua en nojuela estándar, una lata de 425 gramos de sardina, 3 litros en tetra pack de leche descremada, 3 bolsas de 200 gramos de sopa de pasta integral, una bolsa de 500 gramos de avena nojuela entera grande, 2 bolsas de 500 gramos de lenteja chica, 1 kg de calabacita, 1 kg de manzana, 1 kg de naranja, 1 kg de zanahoria, cantidad solicitada son 1.500. Dotaciones para alimentarias para mujer embarazada y o en periodo de lactancia, esta contiene una bolsa de 1 kg de harina de maíz nixtamalizado, una bolsa de 1 kg de frijol pinto, 16 piezas de huevo fresco, una lata de 425 gramos de sardina, 2 bolsas de 460 gramos de leche entera en polvo, una bolsa de 200 gramos de sopa de pasta integral, 1 kg de zanahoria, 1 kg de calabacita, 1 kg de naranja, 1 kg de manzana y una bolsa de 500 gramos de lenteja chica y una bolsa de 500 gramos de garbanzo, en cantidad solicitada son 750. Dotaciones alimentarias para niños.